Hoy, presenciamos el renacimiento de un nuevo monumento que quedará registrado en la memoria de la historia, enfatizó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, al develar la placa conmemorativa de la inauguración del Parque Centenario del 27 de febrero. En el evento al que asistió con la representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Europeza, y el exliga mayorista Vinicio Castilla, Merino Campos, agradeció al aficionado número uno, el presidente López Obrador, el apoyo otorgado. En una noche propia de la fiesta beisbolera, el mandatario estatal destacó que las nuevas instalaciones son vanguardistas, aptas para cualquier tipo de evento. y cómodas para el aficionado y jugadores, la cual conserva su mística y es una nueva casa de los Olmecas de Tabasco. Este día es histórico y de gran trascendencia para la afición tabasqueña de beisbol, pues se reinaugura y estrena un inmueble deportivo vanguardista e innovador, con instalaciones cómodas para los aficionados, jugadores y apto para cualquier tipo de evento que permita elevar la calidad del espectáculo deportivo. Han pasado casi seis décadas desde que en el edén del beisbol se vio nacer este estadio centenario 27 de febrero, mismo que se edificó tomando en cuenta las dimensiones de la pasión con la que vive en los encuentros la fanaticada tabasqueña. Hoy este emblemático lugar luce un aspecto moderno y confortable para que pueda ser disfrutado su espectáculo deportivo con la mayor comodidad y seguridad posibles. El gobernador expresó que ajustando casi seis décadas desde que en el edén del beisbol se vio nacer este estadio centenario del 27 de febrero, este se edificó tomando en cuenta las dimensiones de la pasión con la que viven los encuentros la fanaticada tabasqueña. El ejecutivo estatal de igual forma aprovechó la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para agradecerle su apoyo con música, baile. Fuegos pirotécnicos y un ambiente 100% beisbolero. Los aficionados disfrutaron de cada jugada del encuentro, así como la presencia de grandes figuras del rey de los deportes y las leyendas, que fueron campeones del 93, que vivió su regreso a este inmueble, el cual cuenta ahora con 6.600 butacas, zona de juegos, locales comerciales, plaza elevada, gimnasio, área de comida y 71 cajones de estacionamiento. Por último, al interior y exterior del Nuevo Coloso, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana brindaron seguridad a las familias aficionadas, así como la Policía Estatal de Caminos, quienes se encargaron de coordinar los operativos viales en la zona. Raúl Espinosa, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.